La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA, en la tarea de brindar instrumentos para la planificación del suelo rural en nuestro país, tiene como labor buscar el uso eficiente de la tierra para cultivos, entre otros, a través de la adecuación de tierras, que incluye como herramientas los sistemas de riego y drenaje, en el departamento del Cesar, el cual actualmente destina 47% de su territorio a la ganadería, y se ve seriamente enfrentado a fenómenos como inundaciones y fuertes sequías, durante los cuales la adecuación de tierras, entendida como el riego y el drenaje, puede ser un factor para mitigar los impactos negativos y permitir el crecimiento del sector ganadero en la región. Cuando nosotros queríamos multiplicar o mejorar más la rentabilidad del ato, nos fuimos a un proyecto de riego y de adecuación de tierra, porque por aquí nos pasa el río Cesarito, que nos inunda en época de invierno, pero con un trabajo que se le hizo, con un proyecto que presentamos al Banco Agrario de adecuación de tierras, nosotros logramos que 8 hectáreas por aspersión y una hectárea y media por gravedad, nos mejora las pasturas en época de verano. En nuestra región los veranos son muy intensos y largos, entonces con este proyecto nosotros mantenemos 30 vacas en forma permanente, con rotación diaria, fertilizando los pastos y obtenemos que estas vacas que se están ordeñando dos veces, nos están dando un promedio de 10 litros diarios. Fincas ganaderas han encontrado en estos sistemas de riego la mejor manera de adaptarse a las condiciones socioeconómicas y ambientales del norte del país, con un impacto significativo en la productividad. Si bien hay algunas personas que puedan decidir que tan rentable o que tan eficiente es generar distritos de riego para zonas de pasturas, es precisamente el cambio en la dinámica del sistema productivo que tiene que enfrentar el país. No podemos seguir haciendo ganadería que sea ineficiente, por eso el riego va a ser uno de los motores para poder cambiar de forma sustancial el modelo productivo, indiferente si sea para la ganadería o para productos agropecuarios. La reflexión está en torno a cómo ir combinando esta actividad, cómo irle dando paso primero a una ganadería más eficiente, más intensiva y a la vez territorios y dedicación de áreas a cultivos y de fondo una conclusión en materia de la necesidad de avanzar de manera importante en una política de agua que oriente los procesos de adecuación de tierras, tanto para riego como principalmente, dice el caso del Cesar, para el drenaje. UFRA, unidad de planificación rural agropecuaria. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.